Moda y estilo con Kim Steff, una hermosa modelo talla grande que ha colaborado con grandes canales y tiene su propia marca definida en la industria de la moda plus size. Para realizar este comentario en moda para mujeres, nos hemos apoyado en una hermosa modelo quien tiene años trabajando en la industria y que ha colaborado con diferentes empresas como canales que actualmente tiene millones de suscriptores, con más de 2 millones de seguidores en todas sus redes sociales, la convierten en una celebridad y una joven muy popular de redes sociales. Sus estilos y forma de vestir siempre nos sorprenden, pero es una mujer que sabe traer el estilo a la perfección a la talla de su cuerpo. No importa qué tan casual sea su vestuario, siempre se verá elegante por la forma en la que aplica la ropa a su cuerpo. Y es justo ahí donde nosotros queremos entrar y explicarte que siempre podemos vestir bellas y sabemos acomodar todas las prendas a nuestra talla. Algunos datos de la biografía rápida sobre Kim Steff. La modelo nació en Estados Unidos el 17 de junio de 1989, actualmente con una edad de 32 años. Ella pertenece al signo de cáncer, una mujer muy amorosa que parece ser tímida y reservada, pero todas sus amistades comentan que es la mejor persona como amiga, hermana, y ser humano que existe por su forma de ser y de entender a los demás. Algunos datos sobre lo que son medidas de su cuerpo y peso están dentro de, que ella mide 5 pies 4 pulgadas, y su peso ronda entre los 60 y 4 kg. Estos son algunos datos rápidos sobre la biografía de la modelo, aparte de saber que es una influencer famosas redes sociales como lo es Instagram, Twitter, Facebook y otras redes. La modelo es una celebridad de redes sociales. El punto más importante de este contenido se basa en sus estilos en moda que muestran sus publicaciones frecuentemente. La modelo siempre hace énfasis que todas las mujeres podemos vestir bellas sin importar la talla de nuestro cuerpo. Espero que algunos datos mostrados sobre la modelo te hayan gustado y que su forma de vestirte brinde nuevos caminos para que tengas opciones a la hora de seleccionar tu ropa y estilos en moda. Cordial salud a la distancia y nos veremos próximamente en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!